Un nuevo caso de inseguridad ha dejado a todos sorprendidos en la ciudad de Trujillo. Las cámaras de seguridad captaron el preciso instante cuando dos sujetos roban a un perro de raza bulldog inglés que se encontraba dentro de una tienda de 20 accesorios para celulares. En las imágenes se puede ver cómo estos delincuentes pasan por este establecimiento detectando a la mascota que estaba con su dueña. Segundos después, ellos retornan para cargar al Khan y huir raudamente de la zona, dejando a la responsable de este animalito sin saber qué hacer. Tras lo sucedido, acudieron a la comisaría de Paiján para realizar la denuncia por el robo de la mascota, donde los agentes empezaron con la búsqueda del bulldog, encontrándolo en las afueras de una iglesia evangélica. Finalmente, la familia pudo reencontrarse con su mascota y agradecieron la rápida intervención de la Policía Nacional, quien viene investigando este caso para dar con los responsables.